Se puso bonita y pa' la calle salió Pues ya llegó su hora, tiempo de transformación El pensamiento en su mente que prefiere estar sola Ya llegó su hora y se convierte en cazadora Se convierte en cazadora Se convierte en cazadora Se convierte en cazadora Mírala como va, perfuma, la llama la cazadora Mírala como va, perfuma, ella cualquiera devora Y se pasa la noche entera buscando sexo, alcohol y un poquito de son Que la lleva a la nube, la adrenalina le sube Que la lleva a la nube, la adrenalina le sube Y a su presa le pide el sexo, alcohol y un poquito de son Que la lleva a la nube, la adrenalina le sube Se puso bonita y pa' la calle salió Pues ya llegó su hora, tiempo de transformación El pensamiento en su mente que prefiere estar sola Ya llegó su hora y se convierte en cazadora Se convierte en cazadora Se convierte en cazadora Se convierte en cazadora Mírala como va, perfuma, la llama la cazadora Se convierte en cazadora Mírala como va, perfuma, ella cualquiera devora Y se pasa la noche entera buscando sexo, alcohol y un poquito de son Que la lleva a la nube, la adrenalina le sube Y a su presa le pide el sexo, alcohol y un poquito de son Que la lleva a la nube, la adrenalina le sube Oye, directamente desde el taller del flow Tú no la conoces, la llama de la cazadora Te lo vengo diciendo Te cuida eso si te da disculpas Ella sale a la calle a cazar La cazadora, la cazadora, la cazadora Y la cazadora, la cazadora Tu sale